Música 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 Que tu deseo soy más limpia el de amanecer No hay nada, no hay nada A ver, a ver, a ver Entre los ojos hoy me haré Tocla para regalarte En las amarillas que a misiles yo soñaré Desde que la habitación Cada fin se acuerda Tocla para espera y hasta que pueda volver Desde que hay todo el mundo Que te da un nuevo malo Que hoy va respirando, mirando Después de amor Cuando siempre nos besó Para rezar de mi canto En las amarillas que me da con el corazón Quisiera que espera la vida entera Mi alma boda la chugera Llegando vente conmigo Quisiera que espera la vida entera Tocla para siempre se acuerda Tocla para siempre se acuerda Quisiera que espera la vida entera La mamá boda la chugera Llegando vente conmigo Quisiera que espera la vida entera Tocla para siempre se acuerda Tocla para siempre se acuerda Entre tanto soñaré Conmigo Quisiera que espera la vida entera Tocla para siempre se acuerda La vacuna es diferente Que幻 oertura entera Se acuerda Tocla para siempre se acuerda Llegando en la vida entera